Hola, ¿cómo están? En este video quería volver un poco a la definición de literatura alegórica e ir desarmando juntos un poco qué significa, qué es. Noté que en muchos trabajos por ahí faltaba todavía darle una vuelta más de tuerca, así que me parecía bueno poder explicarlo de otra manera. Un poco lo que salió en todos los trabajos al momento de hablar de literatura alegórica es que es la representación de un significado simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Que los textos alegóricos, por lo general, fuera de ese mensaje que transmiten o de esos hechos que narran en principio, por detrás siempre están teniendo un sentido oculto, un sentido que hay que descifrar y que hay que encontrar. Importante para aclarar de esto es que no siempre está en la intencionalidad de los autores o de los escritores dar este sentido oculto, este sentido metafórico, muchas veces sí, por supuesto, pero a veces tiene que ver con la propia práctica de la literatura, ¿no? La propia práctica de la lectura, más bien. Uno cuando lee, desglosa, analiza, critica, desmenuza de alguna manera. Entonces esto, la alegoría por lo general también está relacionada con las metáforas, ¿no? Con ciertas imágenes, ciertas imágenes visuales, ciertas imágenes textuales que remiten a algún otro sentido, que remiten a alguna otra cosa. Por eso nosotros cuando arrancamos con la alegoría empezamos trabajando con imágenes metafóricas, ¿no? Tenían que investigar alguna imagen metafórica, poner que simbolizaba cada parte y demás. Uno de los ejercicios que después seguimos haciendo a lo largo de los trabajos es el análisis de determinados textos, que yo creo que acá es cuando encontramos la forma fundamental de definir la alegoría, ¿no? La lectura atenta de determinados textos literarios y después un análisis de lo que ustedes creían que estaba hablando ese texto. Fuera de lo que contaba en sí, bueno, por debajo de eso, ¿no? Como si fuese un subtema que hay ahí y que hay que ir desglosando. Bueno, pero ¿a qué se refiere realmente esto? Antes de llegar a, bueno, a los textos que leyeron, a las hipótesis que dieron, quería también aclarar que la alegoría no es solo un concepto literario, que bueno, eso ya medio que lo vieron en los trabajos, sino que también es filosófico y artístico. Y con filosófico estuvimos viendo brevemente la alegoría de la caverna, que en realidad vieron un videíto de Merlí, que bueno, que era como si fuese un relato, una historia, que lo que lleva un poco a pensar es la relación de las personas con el saber, el conocimiento, el salir también un poco como de la zona de confort, este término que es más bien nuevo, y animarse a explorar afuera, en el afuera qué es lo que hay. Y también, obvio, que es un concepto del arte. Una también de las consignas que tuvieron fue elegir una obra de arte y analizar su sentido alegórico, ¿no? Y ahí de vuelta, se pusieron súper observadores, viendo todos los detalles, pensando en qué podía tratar. En el perfil de Instagram también estuvimos trabajando en la observación de una de las pinturas, y salió toda esta concepción del tiempo, ¿no? Del tiempo fugaz, del tiempo que se va, y de hecho después eso lo analizaron y lo relacionaron con la cuarentena. Excelente. Pero bueno, un poco eso, ¿no? La alegoría es ese sentido que está por detrás y que uno tiene como que prender todas sus luces críticas para ir descifrándolo. Bueno, por supuesto que va a poder tener que ver con las metáforas, o sobre todo con las referencias contextuales que tienen a veces los textos, y ahí uno va reponiendo y armando este sentido. Leímos hasta ahora cuatro textos alegóricos, donde ustedes fueron rastreando un sentido alegórico, que son La hormiga, Casa tomada, Cabecita negra y Ruinas circulares, que fue el último. Cada uno de estos textos, como para que ustedes lo tengan en cuenta, van a tener su sentido literal o denotativo, es decir, van a referirse a exactamente eso que quieren decir y van a tener su sentido alegórico. En el texto de La hormiga, narra sobre una comunidad de hormigas que habían logrado aislarse del mundo exterior y de sus peligros, tapeando las salidas, creando un alimento artificial y demás, y cuenta que pasaron y pasaron las generaciones a tal punto que las hormigas creían que no había otro mundo que su hormiguero, eso era todo el universo, hasta que un día una hormiga logra salir de ahí, se escapa, ve una luz, encuentra el mundo exterior, come, se alimenta, y al volver y querer contarle a sus hermanos lo que pasó, la trataron de loca y la asesinan. Bueno, eso es como el sentido literal del cuento, y a partir de la lectura surgieron un montón de análisis, alguna de las hipótesis que salieron, es que ese cuento refiere como a las mentes cerradas de la sociedad, de esas mentes que ignoran y no quieren enfrentarse a las nuevas ideas, y que al mismo tiempo habla de la valentía, de la valentía de quien quiere conocer el más allá, hablando un poco de la actitud de esta hormiga, hicieron una alegoría incluso con la hormiga, bueno, y la caverna de Platón, hubo uno de los trabajos que lo relacionó con la caverna de Platón, que de hecho sí, el cuento de la hormiga puede pensarse como una alegoría, de la alegoría de la caverna de Platón, porque hay un montón de elementos similares, entonces uno puede hacer esa conexión. Ah, hubo uno de los trabajos que fue reinteresante, que hizo una analogía y un análisis en relación de el cuento de la hormiga y la cuarentena, cómo en ambos casos el factor que se daba en relación es la necesidad de sobrevivir, las hormigas, protegerse del mundo exterior, de los pesticidas, de las lluvias, de las pisadas, de los humanos y demás, y en la cuarentena a todos nosotros, resguardándonos de una pandemia mundial, de un virus que está afuera, y por ende recluyéndonos y buscando formas de sobrevivir en este nuevo panorama, ese análisis estuvo muy interesante. Después leímos el de Casa Tomada, que ahí también surgieron varias lecturas alegóricas, uno de los trabajos hablaba que para esa persona, Casa Tomada era como una alegoría de la intriga y del suspenso, como que la sensación que daba a ese cuento era de una intriga que nunca se resolvía. Había también quien habló de la casa como si fuese una prisión, que mantenía prisionero a estos dos hermanos, que nunca podían irse. Hablaron también de la invasión, como una sensación de invasión que siempre había en esa casa. Bueno, y así muchos más. En Cabecita Negra también dijeron que el sentido alegórico era la discriminación, la discriminación hacia otros, con una relación a situaciones que se dan acá en la actualidad, en nuestra sociedad. Hablaron también del sentido alegórico del antiperonismo y del peronismo, que está clarísimo también. Que en realidad también eso se vuelve un poco con la consigna que yo les di de investigación y que ojalá volvamos después a esto, retomamos esto cuando volvamos a clase. Otra de las cosas de las que hablaron, que también fue reinteresante, es centrándose en el protagonista, en ese señor Lanari, que lo que sea es como un estado de confusión, que no se puede determinar eso que pasó. Y para argumentar esto, citaron el final diciendo que algo había sido violado y que cuando él despierta, como estaba en un estado de confusión, nada era comprobable. Y esto puede relacionarse incluso al insomnio que él padecía. No se sabe hasta qué punto podía ser un producto de su sueño, podía ser real. Y de hecho, toda la situación de la noche se da como en una confusión muy grande. Y hubo otro trabajo que habló también de padecimientos emocionales del protagonista. Como hasta qué punto estaba en sus ejes o tenía una óptima salud mental o no. Bueno, y el último que leímos fue el de ruinas circulares, que también es un cuento medio complejo, bastante me lo pusieron en sus análisis. Y hablaron también de varios sentidos alegóricos. Uno es el de la creación, de la creación atrás de los sueños. También hubo uno que me interesó mucho que habló de mito, del cuento como mito, relacionándolo con la figura del dios del fuego. Pero también tiene mucho que ver con el mito porque tiene que ver con un origen, con el origen de la existencia, ¿no? Bueno, ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos acá? ¿Quién nos creó? Y un poco ese cuento da como una respuesta. La diferencia es que, bueno, el mito de creación, y acá sería como lo extrañísimo, es que sea a través de los sueños y que todos seamos sueños de otros seres. Bueno, y había también quien hablaba del infinito, ¿no? Como que hay una apuesta en abismo en ese cuento todo el tiempo. Los infinitos sueños que volvía y volvía a intentar soñar, esas ruinas circulares y demás. Un poco me quería volver a todos los análisis que hicieron porque están re buenos. Y segundo, porque me parece la forma más clara de explicar qué es la alegoría, ¿no? Como encontrarle a esos textos que estamos leyendo un sentido más allá. Y que en realidad, ya estando, bueno, en el último año de la secundaria, y calculo que uno ya lo viene desarrollando desde antes, es como una capacidad crítica que tenemos que ir como elaborando. No solo al momento de leer un texto, también al momento de ver una peli, también al momento de analizar una situación social, bueno, los vínculos también, la vida misma, ¿no? Como esto de poder dudar de lo que se nos presenta, frenar un poco y decir, pará, acá por detrás, ¿qué más hay? ¿No? Ir buscando como el por detrás siempre. Bueno, espero que haya sido claro, traté de traer un poco la definición con otras palabras para que pueda complementar esos textos que ustedes ya leyeron, y en caso de que todavía haya quedado medio sin entenderse, con esto se pueda aclarar mejor. Les mando un beso grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!